Bueno, continuando con lo que es los frenos de disco, pues ahorita vamos a explicar lo que es el purgado del freno En este caso el freno de disco no se va a graduar, pues esto automáticamente se van acercando las pastillas al disco Conforme se van desgastando, el émbolo los va empujando Entonces normalmente pues tenemos este tornillo, que se llama tornillo para purgar Otros le llaman para sangrar, que normalmente pues es donde nosotros primero tenemos que aflojar Ver que esté suave, verdad, ver que afloje, vamos a ver, ahí aflojó A veces también puede ser que este grifo pues esté tapado, verdad, entonces hay que taparlo Posteriormente después de haberlo ya tenido flojo, pues ya pasamos acá a pedirle favor al piloto O a su ayudante de mecánica para que él bombee Bombear el pedal del freno, pues no es nada más que meterlo y sacarlo, verdad Por lo menos unas 4 o 6 veces Y el conductor o el ayudante de mecánica tendría que mantener el pedal metido Hasta que nosotros abrimos el grifo Y no lo debe sacar, puesto que si él saca el pedal del freno Cuando nosotros tenemos abierto el grifo, pues el sistema hidráulico se va a llenar de más aire Ahorita vamos a ver que, pues el líquido de freno tiene que salir con una fuerza tal Verdad, miren, veamos Salpicó, verdad, siempre cuidado con los ojos Recuerden que si el líquido de freno se nos va a los ojos Pues es de lavarnos inmediatamente con abundante agua En este momento tengo abierto el grifo, el pedal no debe ser sacado No debe salir ese pedal del freno porque si no se empeora el freno Ya cerrado, ya le puedo decir a la persona Saca el pedal del freno y puede volver a bombear, verdad Esto por lo menos se debe hacer 3 veces, 2 veces Dependiendo si tiene aire Cuando tiene aire el sistema hidráulico, pues se oye un ruido Cuando es silencioso, solo sale el líquido de frenos, verdad Entonces esto normalmente se debe hacer juntamente con la graduación Que es normalmente en el freno de tambor En el freno de disco no hay graduación, solo se debe de purgar No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada